Bienvenidos una vez más a la Cripto Academia señores, hoy quiero contarles un poco sobre noticiero informativo de Shiba Inu, actualidad del mercado de cripto al instante, información de la Salkoin en todo momento. Estamos muy golpeados, Bitcoin no para de caer, hoy está en 31.266 y un descenso de menos 2.2% con una dominancia del mercado de 47.55%, Ethereum acá con un valor de 1.855 y un descenso de 3.28 y después tenemos todas las Salkoin señores, para no ser tan descriptivo y tan formal, les muestro que cuando está todo rojo, cuando Bitcoin está rojo, la mayoría están en rojo, USDT no lo tengan en cuenta porque es un stablecoin, Boost también, así que bueno, hasta USDC también, y Day que está acá también es otra establecoin, todas se equiparan al dólar, valor un precio de un dólar. Les voy a mostrar una noticia, me parece muy interesante para nosotros, para que sepamos detectar patrones dentro de lo que son los Shards, los gráficos, gráficos, ¿sí? Desde Cointelegraph, hoy estoy más alérgico que nunca, ¿no? Les cuento, hace mucho frío acá en Buenos Aires, 16 del 7 del 2021, son 7 y media de la mañana, y dice lo siguiente desde Cointelegraph, estas son dos formas que los traders profesionales utilizan para detectar reversiones de los precios de las criptomonedas y las acciones. Muchos traders exitosos buscan patrones de doble suelo en los gráficos técnicos con el fin de detectar poderosas reversiones de tendencia. Los patrones de doble suelo, señores, es esto que está acá, ¿sí? Esto que parece como una doble B, suelo primero, el primer suelo, sube, y el segundo suelo, y esto a veces va al alza, ¿sí? Pero vamos a leerlo rápido, dice, me gusta mucho la imagen, están todos ahí con sus carteras, dando vuelta, en este ciclo, dice, comercial, comerciar en la dirección de la tendencia es una de las mejores maneras de ver ganancias. Si los traders aprenden a detectar una nueva tendencia con antelación, tendrán la oportunidad de comprar con una buena relación riesgo-recompensa. Además de identificar una tendencia, los traders deben ser capaces de reconocer cuándo se ha invertido la dirección. Aunque varios patrones señalan un posible cambio de tendencia, uno de los más fáciles de detectar es el patrón de doble suelo. Doble suelo, señores, ¿sí? No se lo olviden. Siempre suma. Esto puede ayudar, el análisis técnico suma mucho. Esto puede ayudar a los traders a modificar su estrategia cuando la tendencia cambia de bajista al cista. Echemos un vistazo al patrón de doble suelo e identifiquemos algunas de las mejores formas para hacer operaciones con él. ¿Qué es un doble suelo? ¿Qué es un doble suelo? El patrón de doble suelo se forma después de una tendencia bajista y consiste en dos puntos bajos que se forman aproximadamente cerca de un nivel horizontal similar, con un pequeño pico entre los valles. Con el precio, cuando el precio rompe y cierra por encima del pico, después de la formación de la segunda caída, la configuración se completa. Se trata de un patrón de reversión que da lugar a un cambio de tendencia a medio y largo plazo, como el patrón se asemeja a la forma de una W. Algunos también lo llaman suelo de forma W. Patrón de suelo en forma W. Fuente de información, TradingView. Fíjense, parece una W, ¿no? Hasta ahí vamos perfecto. La imagen anterior muestra la estructura del patrón de doble suelo. El activo ha estado en una tendencia a la baja, pero en un determinado nivel de precios, los alcistas creen que el activo está infravalorado y empiezan a comprar. Esto ayuda a la formación del primer suelo. Acá hay como un soporte, ¿sí? Porque la fuerza de compra supera la venta. Básicamente es así. Dice, esto ayuda a la formación del primer suelo en el que la demanda supera la oferta. La fuerza de compra supera la venta, ¿no? Y comienza un movimiento de recuperación. Sin embargo, la mayoría de los bajistas aún no están convencidos de que se haya marcado un suelo y vuelven a abrir posiciones cortas tras un retroceso. Acá sería, ¿no? Pensamos en justamente una resistencia donde la fuerza de venta supera la compra y entonces deviene el descenso. Nos vamos para abajo. Con un tope a la misma altura que el primer piso. Acá, acá es el segundo piso, ¿no? Entonces dice, en el que demanda supera, dice en el que la demanda supera la oferta. Ah, no, para. Acá seguimos. Sin embargo, la mayoría de los bajistas aún no están convencidos de que se haya marcado un suelo y vuelven a abrir posiciones. O sea, venden cortas tras un retroceso. El precio invierte su dirección a la baja. Pero, cuando se acerca al nivel del primer suelo, los alcistas vuelven a acumular. Claro. Lógicamente acá, ¿no? Cuando se acerca, entonces, al nivel del primer suelo, los alcistas vuelven a acumular. Lo que detiene la caída e inicia otro movimiento de alivio. Empieza el ascenso, ¿no? Bueno, el segundo suelo, dentro del 3% del nivel del primero, suele considerarse válido. No se trata de una cifra inamovible, por lo que los traders deben utilizar su criterio a la hora de comerciar. Bueno, este es el patrón de doble suelo, señores. ¿Sí? Parece una W. Si ustedes ven una W, bueno, ahí se puede comerciar. Se puede considerar. Dice, cuando el precio sube por encima de la línea de resistencia, señala un cambio de tendencia de bajista al cista. Ahí está. La flecha, por ejemplo. Cuando el precio sube por encima de la línea de resistencia, señala un cambio de la tendencia de bajista al cista. Se puede llegar al objetivo mínimo del patrón calculando la distancia desde la línea de resistencia hasta la parte inferior. Y añadiendo después el número de la parte superior de la línea de resistencia. Fíjense que, por ejemplo, en esta resistencia, que es mucho más alta que la anterior, que es esta, marca un cambio. Sin embargo, hace un descenso fuerte, pero sigue al alza. O sea, soporte-resistencia, 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 pero al alza. Al alza, ¿no? Bueno, me estoy llevando toda la imagen. Va al alza. A eso. Dice, analicemos algunos ejemplos para entender mejor el concepto. Dice. Dice. Se puede llegar al objetivo mínimo del patrón calculando la distancia desde la línea de resistencia hasta la parte inferior. Y añadiendo después el número de la parte superior de la línea de resistencia. Este es un claro ejemplo. Dice. El precio de Tezos, por ejemplo. La criptomoneda Tezos. Estuvo en una tendencia descendente. Antes de marcar el primer suelo. Un dólar 78, ¿no? El 4 de noviembre del 2020. A partir de ahí, Tezos contra WS de Teter. Dice. Aparece en el paro operando, ¿no? Dice. Inició un repunte de alivio que se estancó en 2.96 dólares. El 25 de noviembre del 2020. En este nivel, los bajistas volvieron a tener oportunidades y vendieron agresivamente. Aunque el par rompió por debajo del soporte de los 1.78 y cayó a 1.57 el 23 de diciembre del 2020. Los bajistas no pudieron sostener los niveles inferiores. El par se recuperó rápidamente al día siguiente y comenzó a subir, marcando el segundo suelo. Los bajistas defendieron agresivamente la línea de resistencia e intentaron atrapar a los alcistas tras la ruptura. Dice. Los alcistas compraron las caídas y el par rompió con fuerza el 5 de febrero, lo que inició una nueva tendencia al alza. Bueno, acá está el gráfico, señores, ¿sí? Esto era un poco, vamos a bajar un poquito más, dice. Los patrones de doble suelo también aparecen en el marco temporal semanal, dice. Junto con el gráfico diario, el patrón de doble suelo también funciona bien en el gráfico semanal, a una semana, ¿no? Esto se debe a que cuando la configuración de reversión se forma en el gráfico semanal resulta en un cambio de tendencia a largo plazo y la, dice, a largo plazo y la nueva tendencia al alza generalmente se mantiene por más tiempo. Bueno, señores, les traje a ustedes el patrón de doble suelo para que tengan en consideración. Dice, algunos suelos pueden ser engañosos también, dice. Muchas veces los traders se adelantan a un doble suelo y compran antes de que el precio rompa la línea de resistencia. En ocasiones, esto puede dar lugar a pérdidas debido a que el patrón puede no llegar a completarse. Claro. Perfecto. Bueno, en el mundo de las criptomonedas, recuerden también que el análisis técnico a veces está supeditado a una multiplicidad de decisiones de gobiernos, prohibiciones, limitaciones, impuestos y factores externos que a veces no terminan definiendo como una ciencia exacta a lo que es el análisis técnico. Todo lo contrario. Lamentablemente, hay una multiplicidad de factores que influyen en el mercado que puede afectar completamente al análisis técnico, señores. Entonces, es así y las noticias también es una, ¿no? Así que bueno, señores, les agradezco justamente porque estén acá siempre presentes en el noticiero de Shiba Inu, trayendo información de valor siempre para ustedes. En este caso, hoy hablando del patrón de doble suelo para ustedes, para que se informen, para que estén al tanto. Quiero contarles también rápidamente que desde el Twitter de Shiba Inu, ¿sí? Para todos los Shibarmis, para todos aquellos Shibarmis, vamos a salir de acá, yo no sé por qué estoy acá, ahí está. Para todos los Shibarmis, desde la cuenta oficial arroba Shiptoken, la única cuenta oficial de Twitter, quiero que sepan que están estafando a morir. A full se dice acá en Estados Unidos, en Argentina, a full. Una forma de decir a morir es que está con todo ese tema, ¿sí? Si ustedes se fijan, dice Shibinformador, la única cuenta oficial de Shiba Inu, dice, cuidado, los estafadores están utilizando anuncios en Google Ads. Para el que no sepa Google Ads es justamente la forma de hacer anuncios desde Google, ¿sí? Actualizaciones oficiales, consejos, inspiración del equipo de Google, bueno, todo. Google Ads es básicamente el lugar donde todos vamos a hacer publicidad cuando ofrecemos nuestros servicios. Y fíjense lo que está pasando. Hay una foto donde hay un supuesto ShibaSwap que dice que es oficial, sitio oficial. Y sin embargo, fíjense que lo que notas es que tiene un acento en la primera A y un acento en la segunda A. Shibaswap.com. Y es scam. O sea, estafadores. ¿Sí? Como muchas de las personas que dejan comentarios debajo de mi canal, ¿sí? Que dicen, bueno, muy bien el video y demás. Y después abajo terminan compartiendo una señal de la cuenta de alguna persona de Telegram que transmite señales. Yo no tengo nada que ver con eso. No recomiendo que se metan ahí. O sea, yo, por ejemplo, estoy buscando y ya he encontrado algunas empresas que justamente trabajan con especialistas, con personas que se forman, con grupo de personas que se forman en el trading. Que lanzan señales de la compra y la venta, lo que tiene que ver con Buicel. Y que básicamente no tiene nada que ver conmigo. Yo no soy una persona que sabe sobre predicción de precios. Y no puedo decirles a ciencia cierta qué va a subir y qué va a bajar. Sin embargo, estoy buscando profesionales porque yo no lo soy. Les recuerdo siempre que yo no soy asesor financiero. Y que soy una persona que cuenta una experiencia desde un humilde canal de YouTube. Nada más. Eso y eso. Entonces, tengan muchísimo cuidado con no meterse con estafadores porque está repleto de gente. Como por ejemplo yo, que no sabe, pero que sin embargo les está recomendando meterse en señales que ellos mismos dan. Y lo cual no saben nada. Entonces es una mentira. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa acá con ShibaSwap. Que hay sitios que son scam. Fíjense la foto. No puedo agrandarla más. Pero eso. Cuidado con los estafadores. Están utilizando anuncios de Google Ads. Marque esto para evitar cualquier confusión. Ingresen siempre a CoinMarketCap. Desde CoinMarketCap. Pueden ingresar a toda la información de Shiba Inu. Recuerden que la cuenta oficial de Shiba Inu es arroba, arroba, shipinformer tienen. Y, ¿sí? Se llama arroba shiptoken. Arroba shiptoken. Es justamente la cuenta oficial. O sea, después también aparecen personas. Si también, por ejemplo, llega a aparecer una persona hablándoles, por ejemplo, desde el canal de Telegram que yo tengo. Que los invito para que ingresen también. Con mi cara, esto es imposible. Porque yo de forma privada no me contactaría con ustedes. Jamás. A menos que alguno de ustedes me escriba al Telegram mío. Y me haga alguna consulta de lo que sea. Bueno, yo así de forma particular respondo. Era eso nomás, señores. ¿Sí? Estoy en comunicación con ustedes en cualquier momento. Gracias por estar. Los aprecio un montón. Gracias por los comentarios. Son todos bienvenidos. También las críticas también son bienvenidas. Entiendo que algunas personas me dicen. No, como que te mejores de la tos. Y lo que pasa es que yo soy alérgico y soy asmático. ¿Sí? Imagínense. Si bien me estoy cuidando y bueno. Pero a veces en invierno se me complica un poco. Pero bueno, sí. Hay que cuidarse. Así que bueno, señores. Les mando un abrazo tremendo. ¿Sí? Espero que me cuenten. ¿Cómo están ustedes? ¿Desde dónde están? Si están viviendo en Estados Unidos. Si están viviendo en Colombia, en Perú, en Bolivia. ¿Qué están haciendo ahora? Si están yendo a trabajar. Si están yendo a encontrarse con su novia. ¿Qué sé yo? Me gustaría saber también de ustedes. Bueno, un abrazo inmenso. Y espero que estemos en comunicación igual. Gracias.